Pues un proceso de primaria. Nosotros en UPyD, perdón, sabéis que lo sometemos todo a votación, a proceso de primarias. Se presentaron tres candidaturas, encabezadas por Jorge Arroyo, el compañero Fernando Llopis, concejal del Ayuntamiento de Alicante, y la nuestra. Y finalmente, bueno, los afiliados decidieron que fuésemos nosotros los que imprimésemos el acelerador, que cogiésemos el rumbo de UPyD los próximos cuatro años. Un reto importantísimo porque tenemos elecciones europeas a la vuelta de la esquina, tenemos elecciones autonómicas y locales en la siguiente esquina y, por lo tanto, tenemos que apretar el acelerador a tope. Bueno, en principio no. Tendremos elecciones después del verano, yo creo que sobre el mes de octubre, el mes de noviembre, elecciones primarias también para elegir a los compañeros que nos van a representar en las instituciones públicas. y de aquí a entonces yo creo que habrán distintos posicionamientos, habrán compañeros que tengan muchísima ilusión en presentarse y, bueno, eso llegará con el tiempo. Lo que nos preocupa ahora, nosotros hemos elegido ahora mismo un órgano de gestión y en eso es ahora mismo lo que nos vamos a volcar, el Consejo Territorial. Bueno, es que aquí la grandeza de UPyD, una de las grandezas de UPyD es esa, o sea, cualquier afiliado sin avales se puede presentar a unas elecciones primarias. Tony es un compañero, es un buen compañero, es un referente político a nivel nacional para nosotros y si está dispuesto a presentar una candidatura, nosotros encantados. O sea, yo como coordinador tengo una labor, si no me presento, que es de garantizar a todos los compañeros presentarse en igualdad de condiciones. Y repito, eso es la grandeza de UPyD, una de las grandezas de UPyD. Bueno, nosotros tenemos, mira, enlazando también con el tema de Tony, del compañero de Tony Cantó, nosotros tenemos referentes comarcales importantísimos. Aquí vais a gozar, o estáis gozando, del acompañamiento político de David Sabido, que por cierto ha sido el tercer hombre más votado, el tercer compañero más votado al Consejo Político Territorial. Eso dice mucho, es decir, que una persona tan joven como él se haya implicado en la política de forma tan decidida y que tenga el respaldo que tiene para nosotros, pues es un signo de que el partido funcione y funciona correctamente a nivel interno. Y tenemos otros referentes, tenemos referentes en Paterna, a Juan Sánchez Mancebo, tenemos referentes importantísimos en Benidorm David de Besa, en Elche Marisol Cove, o sea, no quiero extenderme mucho ni dejarme a nadie porque luego se enfadarían conmigo, pero aquí tenéis un referente importantísimo. El trabajo que hace es un trabajo político, vamos, constante y un trabajo duro. Nosotros estamos contentísimos. Bueno, nosotros lo venimos repitiendo durante muchos años. Bueno, nosotros no pactamos con siglas, nosotros pactamos sobre programas. Entonces, en la medida de que el programa se acople y que, por supuesto, pase por unas condiciones sine qua non como, por ejemplo, variar la actual ley electoral y algunos otros aspectos dentro del programa político, hoy se hace difícil, se me apetece o se me antoja decir que se hace difícil pactar con el PP por el tema de los imputados, el tema de la corrupción política. O sea, hoy el PP el otro día me decía un amigo, un plan jocoso, decía, Alexis, es que al Partido Popular solo le hace falta que imputen ya la gaviota, es decir, se hace difícil. Pero bueno, eso también queda para más adelante. Para el inventamiento de Alcoy, nosotros también tomaremos buena referencia también de la perspectiva que nos den los compañeros de aquí, de la situación que haya en el momento en Alcoy. Ya te digo que nosotros nos dirigimos por los programas, no por las siglas. Nosotros se haría muy difícil también pactar con, por ejemplo, con Compromís, que nos separa, el tema del nacionalismo nos separa, estamos bastante más distanciados que a lo mejor con el PSPV, con el Partido Popular. Pero bueno, te digo, nosotros pactamos sobre programas y no con siglas. Y eso queda para más adelante también. ¡Gracias!